No quieren ver el altaco pa' grabarlo en slow-mo Yo soy el único que rompe y no ensaya Voy, vaya, con carola y vaya, con cantera y playa Te metemos tres en par de segundos a los tres Si esto es como el padre y Jay-Z Me quedé con todos los mojo En la calle me cogiendo los oh-yo, oh-yo Esto tiene que sonar los go-yo, oh-yo Mis semillos y venden los mojo En par de aguas te griten here we go, yo Come on Cuando en high saca los desloaders Una viernes la juzga y los sábados en dichona Se busca crónima